Cada semana llevamos a cabo una reunión municipal de la salud donde participan los directores de los hospitales, los públicos, los privados donde participan, los síndicos donde participa la Fuerza Pública también, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército, Protección Civil. Pero en esta ocasión, en esta ocasión nos participaron también la ciudad de Laredo, Texas. El mayor Pete Sainz estuvimos realizando, llevando a cabo una importantísima mesa de trabajo virtual donde se hablaba del estatus que en el tema del COVID-19 se encuentra Nuevo Laredo. Las acciones que estamos llevando a cabo lo compartimos con Laredo, Texas. Y Laredo, Texas, también nos compartieron inclusive de lo que en los hospitales, los distintos procedimientos, medicamentos y tratamientos que están llevando. Y esto obviamente enriquece, fortalece muchísimo este tipo de reuniones a la ciudad de Nuevo Laredo y a la ciudad de Laredo, Texas. Entonces, habla también muy bien de que el trabajo lo seguimos haciendo de manera conjunta, de verlo no solamente como una ciudad aislada, sino de toda una región, una gran, enorme comunidad, que somos la comunidad de los dos Laredos.